Hola de nuevo a mi canal, hoy os voy a hablar de esta planta, se llama tilansia, es una planta que no tiene, o sea que está en el aire, no tiene tierra, se puede mantener en aire, sin nada de tierra, y estoy en Madrid, España, invierno, hoy es diciembre, o sea, perdón, hoy es 6 de diciembre y aquí vemos que la tilansia me ha florecido. Bueno, esta planta me la he comprado varias veces aquí en España, cuando todavía no me gustaban mucho las plantas, me la compraba por curiosidad, que era curiosa, y siempre me moría. Entonces esta me la ha traído mi hermana de Tailandia, me la trajo ahora un mes, mes y medio, mes y nada. Aquí ha florecido, ¿lo veis? Y pues lo que he hecho, a ver, aquí viene, esto es un coco pero vacío, o sea, está como adorno, no está enraizado ahí ni nada, está superpuesta nada más. Lo que he estado haciendo para que la planta sobreviva, y tiene pinta de que está sobreviviendo muy bien, puesto que me ha salido una flor, están saliendo por aquí más brotes, os veis ahí, está muy feliz. La tengo con mucha luz, enfrente de una ventana, tengo un spray cerca de la planta, porque si no, se nos olvida. Tengo un spray que cada vez que paso por la, por la plantita, le echo un poco de agua, cada vez que me acuerdo y paso le echo un poquito de agua, para que se mantenga húmeda. La tengo hace mes y medio, la tengo en un sitio con bastante luz. Cuando me la trajo, la tenía el sol en la terraza, todavía hacía una temperatura más o menos de unos 16-17 grados por el día. Ahora ya la he metido dentro, pero muy cerquita de la ventana, y le da bastante luz. Bueno, y aquí la veis, está súper feliz, y parece que está enraizando. Cuidados, pues eso, luz, que no le dé el sol directo, bueno, en invierno sí le puede dar, porque es un sol más suave, que no le dé el sol directo, bastante luz, humedad sin llegar a mojarla, sumergirla, o sea, es echarle un spray de vez en cuando, y mucho mimo, y acordarse de que hay que echarle agua de vez en cuando a las hojas, y nada más, aquí la veis, está preciosa, y creciendo. Bueno, he conseguido que esta planta me florezca y no se me muera, y no creo que se me muera, porque ya creo que le he cogido el truco. Bueno, si os ha gustado mi vídeo, ya sabéis, suscribiros a mi canal, y darme un like.